de la vara telescópica a la altura que necesites y listo. El depósito de limpiador incorporado proporciona la cantidad justa de jabón mientras miles de cerdas de calidad profesional se combinan con las boquillas de agua de alta intensidad para limpiar en profundidad y hacer que todo se vea como nuevo. El Starlife Telescopic HydroCleaner tiene una longitud máxima total de hasta casi 5 metros. Así podrás limpiar esa suciedad de difícil acceso. Suficiente para limpiar ventanas en la primera planta, eliminar hongos de las canaletas y de las tablas de acero, limpiar bichos y suciedad del parabrisas de vehículos altos, incluso puedes lavar los paneles solares para que mantengan su máxima eficiencia todo el año ahorrando energía y dinero. Su almohadilla facilita la limpieza de vidrios y superficies delicadas. Le das la vuelta y el escurridor de goma deja los cristales impecables. Por eso, si está muy alto, hazlo con HydroCleaner. Tiene con el mango extra largo de cómodo agarre, el cepillo de calidad profesional, la almohadilla de goma espuma y el escurridor de goma, disponible en 5 metros y 7 metros y todo por el bajo precio que ves en pantalla. Consigue algo que te resolverá los trabajos difíciles. Starlife Telescopic HydroCleaner. Llámanos. Muy buenas noches, aquí andamos en este jueves 28 de marzo, jueves santo. Gracias que nos acompaña. Estamos en Heraldo Televisión, su servidor Javier Solorzano, el referente y todos los que hacen posible este programa, esta emisión hasta las 22.30 de la hora del centro. Estamos en el 8.1 de Televisión Abierta, 151 de Easy, 161 de Sky Alta Definición, 606 Star TV, red social X arroba Heraldo Guión Bajo Televisión, red social X arroba Heraldo de México. Gracias, le reitero que nos acompañe. Siguen los calores, por lo menos en la zona centro del país. En otras zonas, como se lo sabe, el norte andan pasando otras cosas. Pero le agradecemos profundamente que nos acompañe en esta fecha. Supongo que su vida está relajada, pero pues ni hablar. Hay cosas que le vamos a contar que no son muy gratas que digamos. Pero a dos meses para las votaciones, el presidente López Obrador está moviendo una idea de manera sistemática e insistente, lo que ha llamado un golpe de Estado técnico de Estado desde la oposición o el Poder Judicial. El presidente dice que la derecha no aceptará el resultado de las votaciones y está tramando anular la elección por la vía judicial. Estas hipótesis ya fueron negadas en el INE. Incluso la presidenta del INE dijo, vamos a rechazar estos señalamientos. Y dijo que desde el organismo encargado de las elecciones no hay ningún plan ni indicio para perjudicar las elecciones. Sin embargo, el asunto ha ido creciendo porque, como usted lo sabe, una declaración del presidente, pero particularmente de este presidente mexicano, adquiere una dimensión expansiva. Si lo dice el presidente, sus millones de seguidores empiezan a asumir y a madurar una idea de que pudiera la oposición estar buscando un golpe de Estado técnico, blando le llaman otros. Pero lo cierto es que no hay un solo indicio. O está viendo algo el presidente, que nosotros no lo vemos, así tal cual, y que él lo está viendo. Esa es una percepción. La segunda, calentar el ambiente. O tercero, a lo mejor, para hablar en términos presidenciales, él tiene otros datos sobre la elección. Y hay una inquietud respecto al desarrollo del proceso. Las tres hipótesis caben. Creo que la última no cabe tanto, ¿no? Yo creo que la ventaja que tiene particularmente su candidata sobre Sochotel Galvez es una ventaja rectifico, es una ventaja consistente. Puede disminuir, sí, pero parece muy consistente. Vamos a ver, vamos a ver. Porque mucho también la idea es que algunos dicen, ya perdieron, y otros dijeron, ya ganaron. Bueno, como fuere, como fuere, lo que sí queda muy claro es que el presidente, cada vez que menciona este tema, no lo menciona y el tema se queda aquí, sino, pum, se expande y se expande y se crea una opinión y se crea un ambiente y se crea una idea de lo que pudiera pasar, particularmente entre sus millones de seguidores. Asunto muy delicado. El presidente tendría que, la verdad, atemperar estos ánimos, porque él es el presidente del país, él es el presidente que gobierna a todos, aunque no le gusten todos, ¿no? Pero gobierna a todos y a todas. Hablando de la oposición, la candidata Sochotel Galvez eliminó de redes sociales las imágenes en las que usó el logotipo del INE sin autorización. En esta especie de propaganda, Sochotel Galvez sugería una campaña para aclarar que los programas sociales no pertenecen a ningún partido, pero el INE le corrigió la plana ordenando que bajara las imágenes. Como sea, esto era importante hacerlo y el INE le dijo, baja ese logo del INE que usted ve, es algo que el INE dice, a mí no me pongan ahí, por favor, y con razón. Yo solicitaría, iniciemos de manera inmediata, un procedimiento de oficio. Si es el caso, se ordena el retiro inmediato de esta propaganda y además las acciones jurídicas por el mal uso del emblema institucional que me parece que daña a todas las y los mexicanos. Bueno, también le cuento, por cierto, lo quitó, yo leí ciertas quejas, inconformidades en las redes diciendo que el INE le dio como tiempo a Sochotel Galvez que bajara esto que le pedía, que le exigía en algún sentido el INE y que con el presidente todo era rápido. Yo creo que no, revisen bien cómo son los dictámenes que lanza el INE respecto a esto y nadie le dan dos minutos y a otro le dan diez horas, no va por ahí. Vean lo que dice el INE y les va a quedar más claro. También el INE batió la queja del PAN sobre el presunto uso de la Ola Nacional para fines políticos. La Comisión de Quejas y Denuncias rechazó imponer medidas cautelares y cancelar su transmisión al advertir que sería una restricción desproporcionada a la libertad de expresión. Mire, yo sí creo que ha habido ahí como tendencias en la Ola Nacional, pero me parece un despropósito pedir que desaparezca la Ola Nacional. Más bien ahí habría que ver cómo se organizan algunas cosas. Pero perdónenme, la Ola Nacional, por más que digan que es la Ola del Silencio, ha dejado de serlo desde hace mucho tiempo y por ahí pasan cosas muy importantes. Personajes de la cultura, de la literatura, del arte, de la política. Ha habido entrevistas formidables desde hace mucho tiempo, particularmente en los últimos años. Y en esta administración ha habido cosas muy interesantes. Pero sí ha habido miraditas, ¿no?, con cierta empatía a quien hoy gobierna, marcadas, marcadas. En otro tiempo se podía informar, informar es una cosa, pero muy empatías, muy claras. Entonces, creo que han estado ahí. Entonces, lo único que habría que hacer es buscar la manera de entrar en una nueva dinámica. Porque es una hora nacional de 10 a 11 de la noche todos los domingos para todo el país. Y eso hay que considerarlo todo lo que el país también quiere escuchar y quiere saber a través de una emisión que durante mucho tiempo fue muy, me tengo que decir, como muy acartonada y que en los últimos años ha sido afortunadamente más suelta, más ligera, etcétera. Bueno, y vamos a cerrar con esto. Samuel García volvió a caer en una infracción a las leyes electorales. Compartió una publicación en que habla bien del Movimiento Ciudadano y critica la vieja política. Es una foto con Álvarez Maínez, Jorge, líder de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado. La Comisión de Quejas de Diné le ordenó que baje este mensaje, pues la ley se lo impide como gobernador. Como usted alcanza a apreciar, a todos les toca su, vamos a decirlo de manera técnica y científica y muy mexicana, pac, zape y tienen que cumplir. Tienen que cumplir porque eso es lo que puede llevar al proceso electoral al mejor de los destinos, que es de lo que se trata. Y buscar que todo esto que se dice, que si la elección, etcétera, no. No, el INE es nuestro árbitro y al árbitro se le hace caso y si no, presumo yo que como en el fútbol, sacarán tarjeta amarilla y luego tarjeta roja, supongo. Entonces el INE está tratando de coordinar, llevar el proceso electoral lo mejor posible y también, como hoy dijo el propio INE, conminamos a los partidos que dejen de estar buscando cómo moverse por un lado y otro lado para tratar de brincar la ley. Bueno, vamos si le parece a lo que tenemos en la agenda esta noche. Entonces, primero, un asunto que yo creo que tiene su importancia, ¿no? Las bandas quieren tocar. ¿A qué nos referimos? Yo sé que más o menos está el tanto. Bandas y grupos musicales pueden tocar en las playas de Mazatlán si tramitan un permiso y se limitan a ciertas áreas. Eso lo dijo el ayuntamiento de la ciudad sinaloense ante las protestas de cientos de músicos por la prohibición del gobierno. Bueno, el acuerdo del ayuntamiento hasta el momento se han otorgado 56 permisos a 38 bandas, 18 grupos norteños, los cuales solo podrán tocar hasta las 19 horas durante el periodo de Semana Santa. Todo empezó a tomar una dimensión distinta, ¿sabe por qué? Porque particularmente hubo algo ahí, que fue que estaba tocando una banda y a 10 calles o 5 calles de ahí estaba un concierto de música, de guitarra. Y entonces ahí entra Valenciana, y entonces ahí Acústica. Y entonces lo que pasó fue que había muchos turistas extranjeros y dijeron, oiga, no puede ser. Y entonces de ahí, pues acabaron dándose cuenta que el asunto tenía que normarse, normarse, hacer reglas básicas para evitar todas estas cosas. ¿Por qué las bandas? ¿Qué hacen las bandas en las playas de Mazatlán? ¿Y por qué en Mazatlán? Es de lo que hablaremos. Bueno, le cuento algo muy importante. Israel ha determinado que se puede extraditar al hombre en pantalla llamado Andrés Roemer. Un tribunal israelí, fíjese, yo veía lejos el asunto, pero ya dictaminó este jueves que el excónsul mexicano en San Francisco y embajador ante la Unesco, ex embajador ante la Unesco Andrés Roemer, acusado de abuso sexual y violación, es extraditable. Vamos a hablar el día de hoy a detalle para recordar qué pasó y por qué lo van a extraditar. Bueno, Campeche, la crisis no para. El presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó a la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, San Román, y pidió a los elementos de la policía en la entidad a no dejarse manipular. Esto al cumplirse 13 días, perdóname, de qué elementos se manifiestan para exigir la remoción de Marcela Muñoz. ¿Quién es Marcela? La secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana de la entidad. Los policías iniciaron sus movilizaciones de protesta el sábado 16 de marzo, un día después de que se registró un motil en el penal de San Francisco. Ven, esto es importante porque las cosas no han cambiado. Como me decía hoy Arturo Montiel, uno de los policías, me dice, es muy probable que la información que tenga el presidente no sea para nada precisa porque si no, no entendemos lo que dijo. Y están, la gobernadora sabe qué hizo, dijo, pues ahí se ven, cómo está la ciudad, cómo está y el Estado, cómo está. Yo me voy de vacaciones y nos vemos el 13 de abril. Pues el 13 de abril ya le están esperando con una gran marcha para que vaya sabiendo la señora gobernadora que ese día, pues su regreso de vacaciones no va a ser el mejor. Vamos, bueno, presumo. Incendios en el país. Los incendios forestales que afectan a 19 de los 32 estados de México han dejado hasta el momento cuatro personas fallecidas y más de 7 mil hectáreas afectadas. Esto lo reportan las autoridades. La Comisión Nacional Forestal, la CONAFOR, dijo en un reporte que hay hasta el momento 120 incendios activos que son combatidos por 6 mil 195 personas, entre bomberos, miembros de protección civil, soldados y voluntarios. Y vamos a cerrar con un tema terrible, así le diría, la barbarie. ¿Qué pasó? En Telcamor de Justicia, familiares y habitantes de Texcoco, de Taxco, Taxco Guerrero, rectifico, ingresaron por la fuerza a una vivienda. En esa vivienda se resguardaban tres presuntos secuestradores de la menor Camila Gómez Ortega. Camila tenía ocho años de edad. Camila murió asfixiada a la madrugada del jueves hoy. Eran dos hombres, son dos hombres y una mujer. Ellos eran señalados por la población, por los vecinos, de sustraer a la menor porque impedieron un rescate de 250 mil pesos. El cuerpo de Camila fue hallado sobre la carretera Taxco-Cuernavac. Taxco, ¿eh? Estamos hablando de los centros fundamentales en el turismo y en los ingresos para el Estado de Guerrero. La mujer acusada de secuestrar a la niña, ¿qué cree que pasó con ella? Murió por los golpes que le dieron. Las escenas son brutales, las escenas son, créame, es una barbarie. ¿No? Una cantidad, y bueno, infinita de preguntas. ¿Dónde estaba la policía? La policía se hizo a un lado, luego dijeron, oigan, ¿por qué no los detienen? ¿Por qué no tenemos elementos para detenerlos? Pero viendo el estado de las cosas, era necesario poner un protocolo distinto del que tuvieron. Y hay otra cosa, terrible. Una niña de ocho años secuestrada y asesinada por asfixia, yo diría, ¿en dónde andamos, caramba? Por más que haya venganzas entre las bandas, ¿en dónde andamos? ¿En qué es lo que pasa, no? Y de nuevo, lo digo con cierto pesar, ¿eh? Guerrero. Bueno, vámonos a lo que tenemos esta noche. Las bandas quieren tocar, hablamos de Mazatlán. Israel informa que va a extraditar a Andrés Remer, Campeche, la crisis, incendios en el país, y tasco lo que le hemos estado contando, la barbarie. Bueno, vamos a una pausa, agradeciéndolo que esté con nosotros. Buenas noches. Vamos a regresar para hablar del conflicto que existe entre hoteleros, empresarios de Mazatlán, gobierno y los músicos que tocan en las playas. Ahí, saludos a Mazatlán. Si usted va a Mazatlán y de repente les llega, no sé, ahí la música a todo volumen y usted dice, échenme otras tres más junto con unas pacífico, pues hay que reglamentar eso también y hablar. Vamos a la pausa, regresamos con ello. Cuatro compromisos por la educación pública. Uno, beca universal para las y los niños de preescolar, primaria y secundaria. Dos, más becas para jóvenes de universidad. Tres, mayor número de preparatorias. Y cuatro, más universidades. Porque la educación es un derecho, no una mercancía o un privilegio. Más educación científica, humanista, fraterna y democrática. Claudia Sheinbaum, presidenta, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia. Morena. Se acabaron los abrazos. Basta de premiar a los que lastiman a México. Es hora de establecer tolerancia cero a la delincuencia. Quien atente contra los mexicanos es un enemigo del Estado. El PRI se resuelve. Vota PRI. Vota por las candidatas a diputadas federales y senadoras del PRI. ¡Babys! ¡Nosotras somos el Edeco de MentiDrags! Y los esperamos en el Teatro Aldán. ¡Boletos a la venta en Ticketmaster! ¿No se la pueden perder? ¡Boletos a la venta en Ticketmaster no se la pueden perder! Cushtal es la mayor reserva ecológica de Mérida. Posee más de 850 especies de flora y fauna. Y una importante extensión de selva que contribuye a mantener la calidad de vida del municipio. Si deseas conocer más, visita reservacushtal.com. Reserva Ecológica Cushtal. Ayuntamiento de Mérida. Pues mira, en nuestro hotel la queja más grande que tenemos es el tema del ruido. No solamente en las playas, con las bandas, también con todos los bares y antros y todo lo que está en la vialidad que nos pasa de frente. Yo creo que uno de cada 50 de nuestros huéspedes son quienes hacen uso de ese tipo de herramientas. Como puedes ver, aquí estamos en la terraza donde se dio ese video que enardeció el movimiento que hoy en día nos tiene con las autoridades en el foco de atención. Bueno, hablamos de Malecone, hablamos de esa bellísima avenida que va acompañando a Mazatlán, que son varios kilómetros, varios, porque se llega de ahí hasta el centro. Y bueno, para el otro lado, también pasa uno un pequeño cerrito, pasa por hoteles que están sobre la playa, no se alcanza a ver el mar, pero uno sube una pequeña, un pequeño puente y bajando otra vez tiene uno en el mar. Es una belleza en ese sentido Mazatlán, en muchos, pero en ese sentido visual, hasta es un maratón maravilloso, los que corren el maratón todo el tiempo van viendo al mar. Los debates sobre gentrificación y turismo se han popularizado después de que hoteleros de Mazatlán, Sinaloa, se pronunciaron en contra de la música de banda en las playas de destino turístico. Oteleros, diversos hoteleros y empresarios de Mazatlán, asegura que les han llegado quejas de turistas, principalmente estadounidenses, ahí viene una de las partes, quienes presuntamente les han dicho que no volverán por lo que ellos llaman escándalo y ruido que provoca que tengan una proyección de destino turístico pobre, así lo dijeron. Los músicos, por su parte, también han comenzado a expresarse, criticando la actitud adoptada por el gremio hotelero y los acusa de denostar a los músicos. Por su parte, el alcalde de Mazatlán, Edgar González Sataraín, anunció que las bandas y grupos musicales podrán tocar en las playas siempre y cuando estén previamente identificados y autorizados en áreas específicas y en un horario acordado para mantener la identidad y la tradición del puerto dentro de un orden establecido. El alcalde dio a conocer que se han extendido permisos para tocar en playas a miembros de 38 bandas de música y a 18 grupos norteños. Hay que pedir un permiso y hacerlo. Pero a ver, pensemos, esto, ¿qué importancia tiene para la gente? ¿Por qué ahí son las bandas y estos grupos no son mariachis? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué importancia tiene para la gente que va esta música más allá de que moleste a otro tipo de turistas o a otros turistas y qué es lo que pasa? ¿Cómo mediar en un asunto que para unos es fundamental, forma parte hasta del paseo y otros van a descansar y dicen, yo no quiero escuchar esto? Mazatlán en Semana Santa no es exactamente para no hacer nada, porque es de una enorme intensidad. Luis Omar Montoya, integrante del Sistema Nacional de Investigadores. Luis Omar, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo has estado? Gracias, como siempre. Buenas noches. Hola, Javier, buenas noches. Ahí te ando, te andamos escuchando mal, Luis Omar. A ver si podemos en la cabina. Ahí me escuchas mejor. A ver. A ver, Luis. A ver ahí, a ver otra vez. Sí. Ahí está. Buenas noches, Javier, ¿cómo estás? Ahí está. Oye, te vemos tapado. ¿Quiere decir que está haciendo frío por allá o qué? Está un poquito fresco. Fíjate que temperatura un poco. Adelante, adelante. Sí, mira, me parece que el asunto de las bandas de bien, Mazatlán, Sinaloa, y en general. A ver, espérame tantito, si no te importa. ¿Por qué no arreglamos mejor el asunto? Ahí les encargo. Ahí para que lo vean rápidamente. Veamos cómo podemos, porque no nos estamos escuchando y entonces vamos a ir ahí a tientas, como luego dicen. Entonces, pero bueno, no sé qué piensa usted, si va usted a Mazatlán, que además en serio es un lugar muy atractivo, tiene mucha vida, le diría qué hacer, ¿no? Qué hacer, digamos, con esas... porque uno, sobre todo la gente joven va a escuchar precisamente, estar en la playa, pero también va a escuchar mientras echa sus chelas, o está ahí la familia, o lo que quiera. Pero va a escuchar estas bandas, ¿no? Que no es la primera vez que aparecen, ¿no? Han aparecido desde hace mucho tiempo. Forma parte integral de lo que sucede en la vida de Culiacán, Mazatlán y de toda Sinaloa, y particularmente de Mazatlán. Ahí van mucha gente de todas las clases sociales a escuchar a las bandas y a los grupos musicales. ¿Tenemos a Luis Omar? ¿No? A ver, bueno, a ver, bueno, lo que sí es, porque estamos tratando de tener la comunicación con Luis Omar para que Luis Omar nos contara qué es lo que, digamos, él ha estudiado a detalle el tema de las bandas y de los grupos musicales. ¿Qué significan la dinámica de la vida de Mazatlán, más allá de los turistas? Ese es un asunto, es así como para darle vuelta. A ver si ahora nos entendemos mejor, Luis Omar, nos escuchamos mejor, va a ser vía telefónica, lamentablemente. ¿Cómo estás de nuevo? Te saludo, buenas noches. Estoy muy bien, muchas gracias, Javier. ¿Cómo estás tú? Oye, te pregunto, ¿qué anda pasando? ¿Qué anda sucediendo ahí? ¿De qué tamaño es el problema? ¿Y por qué se convirtió en tema? ¿No es solamente el enojo de que haya mucho ruido? ¿Qué papel juegan las bandas y estos grupos musicales en la vida de Mazatlán, y en la vida de la playa, y en la vida de los turistas, y en la vida de los propios mazatlecos? Cuéntanos, Luis Omar. Sí, mira, el primer aspecto que a mí me parece importante es entender que las bandas de viento en Sinaloa en general, y en casos específicos como los de Culiacán y Mazatlán, pues representan parte de la identidad del sinaloense. Incluso te diría que las bandas de viento aparecen por primera vez en una película del cine mexicano en 1962, una película que se llama Contra viento y María, protagonizada por Luis Aguilar. La primera grabación de bandas de viento se da en 1952, una banda de Culiacán llamada Los Guamuchileños de Culiacán. Es decir, que las bandas de viento en específico forman parte de la tradición de la identidad del sinaloense. Entonces, ya de por sí me parece que pone en una situación muy complicada las inquietudes o disposiciones de los hoteleros en torno a desaparecer, que ya sabemos que no va a suceder tal cosa, ¿no? Pero el planteamiento por sí solo genera ámpula y escosor en la ciudad sinaloense. Hay que decir que no solamente están pidiendo, no es un problema con los corridos, sino con el ruido que genera esta música dicho por los propios hoteleros. A mí me parece que el fenómeno responde, como tú ya lo adelantabas, a una cuestión de gentrificación, pero también lo que se nota ahí es una cuestión de clase social, un desprecio a estas manifestaciones que emanan del pueblo. Yo veo ahí complejos de clase social y me parece también una visión muy corta en términos económicos, porque finalmente Mazatlán, aunque recibe turismo extranjero, la verdad es que si uno revisa las cifras de la Secretaría de Economía, por ejemplo, mayormente quien visita Mazatlán es turismo nacional. Entonces, este turismo nacional es quien consume este tipo de prácticas musicales y me parece que ahí el análisis que están haciendo los hoteleros en términos estrictamente económicos, pues no es complejo, es sesgado, ¿no? Porque evidentemente las bandas de viento, más allá de que desde la visión de ellos representen ruido, también mueven una economía, también significa una economía. Hay que decirlo, claro, que no todos los, digamos, empresarios es que estén en contra, pues, o que estén promoviendo este tipo de medidas, porque incluso alguien que ahora ha estado muy en el candelero por cuestiones ahí de orden político... A ver. Digamos que tienen que ver con el presidente de México, Ricardo Zunidas Pliego, quien es dueño del Mazatlán, ya se pronunció ahí en X la anterior llamada Twitter, diciendo, bueno, yo como empresario no estoy de acuerdo con eso, ¿no? Porque finalmente, por ejemplo, la banda El Recodo es uno de sus principales patrocinadores de este equipo de fútbol. Es decir, detrás de este fenómeno que para algunos empresarios hoteleros puede ser de mal gusto, hay una economía, ¿no? Hay una construcción, una gestación de dinero que finalmente alimenta y mueve, pues, la riqueza del estado de Sinaloa, Javier. Oye, este, la, digamos, diría, la constante temática de las bandas, ¿la podemos más o menos definir o hay de todo realmente, Luis Omar? No, mira, el fenómeno de las bandas de viento en Mazatlán, Sinaloa en específico, ya tú lo adelantabas y lo referías, bajando de olas altas hasta la parte esta donde están los famosos antros para chavos, pues, están alimentadas culturalmente por bandas de viento que no traen ni siquiera vocalista, es decir, lo que tocan son sones, es música bailable, sones del Pacífico Mexicano, sones jaliscienses, huapangos, realmente los corridos no son una música, un género que ocupe, pues, el entretenimiento de los turistas. Parece ser que la discusión más bien va por el tema, insisto, del ruido, sí se nota el fenómeno claramente de la gentrificación y me parece que también hay muchos prejuicios de clase, ¿no?, porque incluso algunos hoteleros de Mazatlán se refieren a esta música como música agropecuaria, e insisto, o sea, finalmente las bandas forman parte de este circuito económico turístico, si tú le quitas o le quitamos las bandas de viento Mazatlán, pues, se convierte en cualquier otro puerto del país, realmente lo que lo hace diferente es el tema de las bandas de viento, entonces, no es un problema contra un género en específico, en todo caso, las bandas que tocan allí sobre la playa en Mazatlán no se dedican realmente a los correos, se dedican a los zones, ¿no?, porque la gente está ahí comiendo y bailando y disfrutando, entonces, es un tema, digamos, una discusión que tiene que ver más con el ruido, como dicen los hoteleros, un problema de gentrificación que evidentemente ya podríamos analizar, pues, a profundidad en casos como Chapala o Vallarta, en fin, otros casos que ya sabemos y me parece que hacia allá apuntan. Sí veo de fondo también un desprecio, pues, al turismo nacional, al turismo mexicano, pero finalmente también contribuye para que se mueva la economía, Javier. Oye, pararon Mazatlán hoy, por lo menos el malecón y las playas entre ayer y hoy los han parado, han realmente hasta el tránsito, que ya ves que es una... el malecón es muy transitado allí en Mazatlán, ¿eh? Sí, pararon, colapsaron Mazatlán, y es que hay que decirlo, Javier, también el fenómeno de las bandas de viento va más allá de estas bandas que ellos le llaman huiperas, pues, que andan huipeando, trabajando, hay bandas económicamente muy poderosas, ¿no? O sea, la banda El Recodo, la banda El Limón, la MS, o sea, Mazatlán es un epicentro de bandas de viento, de compositores, Espinosa Paz, en fin, entonces hay una economía hiperpoderosa detrás del fenómeno de las bandas de viento, incluso ya se están organizando para... están convocando para romper un récord Guinness, ¿no? Un récord Guinness, perdón, para convocar a la mayor cantidad de bandas de viento y que toquen en el malecón al mismo tiempo, y seguramente lo van a lograr. Están proyectando para dentro de 15 días hacer esta manera de manifestación de posicionamiento político, y es que a través de la prohibición está demostrado a lo largo de la historia, no se consigue nada, Javier, no se logra nada, no van a, digamos, a lograr su cometido finalmente estos empresarios, porque no son todos, insisto, pero además yo agregaría, Javier, que esta interacción, este posicionamiento político de los empresarios en un momento como este, también lo que permite leer es que hay vacíos de poder, pues, en el Estado mexicano, y entonces los empresarios están tomando la batuta, el control, ante la incapacidad, pues, de los gobernantes. Entonces, apenas recién, por ejemplo, el presidente municipal de Mazatlán reaccionó, y bueno, como tú decías, empezó a dar permisos, dijo, bueno, en algunos casos van a tocar hasta las 10 de la noche, y en otros casos hasta la una de la mañana, dependiendo el lugar, la parte, después la zona del malecón, pero pareciera, pues, que desde esa perspectiva, si los empresarios no exigen o no presionan, pues, a los gobernantes, gobernantes, en este caso de Sinaloa, pues, ellos por sí solos pareciera que no se ponen las pilas. Yo lo que veo en el escenario nacional, y por supuesto, en casos emblemáticos como lo que pasó ahora en Mazatlán, es que los empresarios le están entrando a la política, están haciendo pronunciamientos, manifestaciones, posicionamientos, y quizás desde la perspectiva política para el Estado mexicano mismo, pues, no resulte lo más conveniente, porque como ciudadano me parece que lo de fondo es que hay una ineficacia, pues, para poder administrar, para poder gobernar, y para poder hacer su trabajo. No, y la gentrificación, ¿no? O sea, al fin y al cabo, las clases medias, clases altas quieren desplazar, pues, de hablar a quien hoy forma parte de una cultura muy hacendrada, que tiene que ver con las bandas, y que, bueno, pues, dirían en otro tiempo, es pueblo, ¿no? Sí, totalmente, sí, totalmente. Hay un desprecio a la cultura popular, Javier, y no es un fenómeno de ahora, ¿no? Uno lo puede ver incluso en, no solamente a través de estos empresarios, sino de la gente que comenta en redes sociales a estas noticias, ¿no? Esta supuesta superioridad moral, no a partir de un gusto musical, pero la verdad es que en el país hay severos problemas educativos, no de ahorita, de hace mucho tiempo, y no es precisamente que en México tengamos una formación artística musical para realmente poder diferenciar o elegir adecuadamente el consumo cultural del que echamos manos. Es más bien una discriminación, un clasismo arraigado, y como tú bien lo refieres, un desprecio, pues, es por lo popular, cuando finalmente, pues, forma parte, pues, de las tradiciones y de la entidad nacional y regional, e insistiría, la cultura popular también forma parte de los procesos económicos. Mucha gente que va, en este caso, a tocar a las playas, pues, de ahí, digamos, que sustenta, pues, a sus familias. Es como el fútbol, son economías que articulan microeconomías, ¿no? La señora que vende las playeras, en fin, las banderas. Pasa exactamente lo mismo con el tema de las bandas de viento. Llegan a los lugares donde venden mariscos, en fin, es todo un circuito, pues, económico. Y estos sesgos, pues, que plantean este tipo de peticiones, como el caso de querer prohibir la banda de viento en Mazatlán, pues, está claramente, pues, sesgado, ¿no? No toma análisis todos los aspectos. Me parece que lo primero que se debería valorar en estos casos, pues, es la economía, ¿no? Y después tendría que venir lo demás. Pero ciertamente sí hay un desprecio por lo popular, aunque en México la mayoría de las personas pertenezcan a la clase baja y en su mayoría consuman lo popular. Ciertamente, ¿no? Por supuesto que hay una cuestión que tiene que ver con el campo, ¿no? Un desprecio, pues, hacia, incluso, yo te diría, hacia la migración, porque hay otras músicas que se consumen masivamente, como el propio reggaetón, que ciertamente no son, digamos, estructuralmente o musicalmente muy elevadas, ¿no? Finalmente también son son música popular, pero que, digamos, que responde, pues, a otros circuitos de consumo y tiene, obviamente, otras estrategias sociales, pues, ¿no? Entonces, y ciertamente también, ¿cómo lo refieres? Pues, un problema severo de gentrificación. Vemos los casos, por ejemplo, de San Miguel de Allende, ¿no? Que, pues, ya para los mexicanos el pagar, pues, una renta se vuelve imposible o incluso visitar un fin de semana porque está, pues, una zona totalmente gentrificada. Incluso los periódicos están en inglés, ¿no? Ya una economía local que ya no responde, pues, a la economía nacional. Entonces, son lugares que se van, digamos, aislando, pues, y quedando imposibles para el turismo nacional, Javier. Luis Omar, muchas gracias y muy buenas noches. Un abrazo, muchas gracias, Javier. Gracias a ti. Vámonos. Gracias, Luis Omar. Ya escuchó usted. Me parece, como siempre, muy atractivo la visión de Luis Omar. ¿Qué pasa en Iztapalapa? Bueno, ya está todo listo para la 181 representación del Viacrucis. Alan Rodríguez, ¿cómo te va? Cuéntanos qué ves y cómo estás. Javier, amigos, muy buenas noches. Ya nos encontramos en la Macroplaza Cuitláhuac, en el corazón de la alcaldía de Iztapalapa, en donde en estos momentos está a punto de escenificarse la última cena, el lavatorio de los pies y la aprehensión de Jesús. Esto después de una larga jornada que inició en punto de las dos de la tarde con la salida de la procesión desde la casa de ensayo. Aproximadamente 131 actores, pues, visitaron los ocho barrios de esta demarcación y después de esto han arribado a este punto en donde ya se han escenificado otro punto como las conciliaciones y en estos momentos, pues, ya se está llevando a cabo el inicio de lo que será la última cena. Esto es parte de las actividades que se llevan a cabo el día de hoy, jueves santo, y que van a continuar el día de mañana, pues, ya precisamente con lo que es el Viacrucis y la crucifixión de Jesucristo. Un gran número de personas que se encuentran en este punto disfrutando, por supuesto, de la gran actuación de todos estos jóvenes y sobre todo, pues, de esta edición número 181 de la Pasión de Cristo y de la Semana Santa en Iztapalapa. Afortunadamente hasta el momento no se ha registrado ninguna incidencia, ninguna situación que pudiera reportarse y este, Javier, es el reporte que tenemos. Oye, Alan, una cantidad de gente enorme por lo que ahorita nos mostraste, ¿no? Es correcto, Javier, desde muy temprano se han visto en calles de la alcaldía de Iztapalapa, en estos ocho barrios, pues, un gran número de personas que salen acompañan a, pues, las procesiones y que sobre todo el día de hoy están poniendo muchísima atención a este paraje bíblico. Te mando un gran saludo, Alan, muchas gracias y buenas noches. Continúas, el pendiente, muy buena noche. Gracias. Bueno, vamos a una pausa y vamos a hablar que Andrés Remer ya es extraditable. Regresamos con ello. Cuando hace calor afuera, enciendes el aire acondicionado adentro y cuando te llegue el recibo de la luz y ves que está altísimo, te hace sudar. Te presentamos Socket Fan, la increíble combinación de ventilador y luz con control remoto dos en uno. Convierte un socket normal en un ventilador con luz en menos de 10 segundos. Colócalo en cualquier socket de luz estándar o para una iluminación más direccionada, utiliza el extensor y listo. No más ventiladores de piso estorbosos, cables peligrosos o ventiladores de techo caros. Es fácil de instalar y puedo ponerlo donde yo quiera. Socket Fan es perfecto para usar en cualquier habitación de mi casa. Es portátil, práctico y efectivo. Socket Fan es perfecto para nuestro hogar. Llama ahora mismo y ordena tu socket fan a un super precio de lanzamiento. ¡Sí! Comienza a disfrutar la increíble combinación dos en uno de luz y ventilador de techo que convierte un simple socket en iluminación y aire fresco en tan solo 10 segundos. ¡Sí escuchaste bien! Ahorra gastos de instalación y mantenimiento en ventiladores caros que consumen muchísima luz. Adquiere socket fan con solo una llamada. Es portátil, fácil de instalar y efectivo. Incluye extensor para sockets profundos y control remoto con tres configuraciones de luz y tres de ventilación. Pero eso no es todo. Si llamas en los próximos minutos y ordenas tu socket fan, te regalamos el segundo. ¿No lo puedes creer? Pues sí. Te llevas uno y te regalamos el segundo. Pero apresúrate porque esta oferta no durará por mucho tiempo. Marca ahora mismo y comienza a disfrutar del aire fresco en cualquier espacio de tu hogar, oficina, taller, donde quieras. Llévate uno y te regalamos el segundo o adquírelo en pequeños pagos. Y eso no es todo. Cuenta con la garantía CB directo al 100%. Si no estás satisfecho, te devolvemos tu dinero. No lo pienses más. Llama y llévate socket fan. La combinación dos en uno de luz y ventilador de techo que convierte un simple socket en iluminación y aire fresco. Dos por uno o en pequeños pagos. La transformación es bienestar. Son apoyos para la gente, son becas, mejor movilidad y más seguridad. La transformación es continuar con los grandes logros de esta ciudad. La transformación es chambeadora, tempranera, alegre, imparable. La transformación es honesta, auténtica y preparada. La transformación es chilanga. La transformación es mujer. La transformación es clara. Clara Brugada, jefa de gobierno, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia en la Ciudad de México. Morena. Los gobiernos de Morena ponen primero a quien más lo necesita. Estas son tres acciones que están transformando al Estado de México. Uno, se impulsa el desarrollo con obras como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Dos, se construye el tren interurbano México-Toluca. Y tres, más de un millón trescientas mil personas adultas mayores tienen una pensión. Con la cuarta transformación, nuestro movimiento crece y se fortalece en todo el país. Morena, la esperanza de Edomex. Comprar tu voto a cambio de dinero o despensas. Condicionarte a los programas sociales. Recoger o retener tu credencial para votar. Son delitos. No los permitas. Cero tolerancia a los delitos electorales federales. Denúncialos a la FICEL al 800-833-7233 y fisenet.fgr.org.mx. Fiscalía General de la República. Las mexicanas y los mexicanos somos observadores. Cuidamos todo lo que hacemos. Por eso nos pintamos solos para vigilar las elecciones. Cuando tú participas observando las elecciones, ayudas a dar certeza y tranquilidad a tu familia, colonia o comunidad. Infórmate en observadores.ine.mx. Conoce las modalidades y regístrate. Tienes hasta el 7 de mayo. En estas elecciones, con INE, participo. INE. Esta es una noticia que se veía remota, se veía complicada, ¿no? Pero fíjese que un tribunal de Israel declaró... Es que el tema es muy fuerte, ¿eh? Declaró que Andrés Remer ya es extraditable. El diplomático tiene 30 días para apelar. O sea, todavía va a faltar tiempo, ¿no? Pero a lo que me refiero es que Israel ya dijo, él se puede apelar, pues pasamos otro tiempo, lo que quieran, pero ya Israel ha dicho, lo podemos mandar a México, pero vamos a seguir toda una serie de elementos legales para poder hacerlo. Los derechos que tiene el acusado. Remer está en Israel. Había permanecido en libertad hasta octubre pasado, cuando fue detenido y encarcelado. Pero el 15 de diciembre, ya saben, ¿no? Como pasan las cosas, salió con un brazalete electrónico y ahí andaba en diferentes lugares. Cada vez que lo entrevistaban se enojaba cada vez más, por algo será. Y tiene múltiples acusaciones y demandas de mujeres que se destaparon a partir del 2021, cuando la bailarina Itzel Shans denunció públicamente los intentos de abuso por parte de Andrés Remer. Bueno, para hablar del tema, yo le quiero agradecer profundamente a Itzel Shans, que ha sido siempre muy generosa para conversar con nosotros, víctima de Andrés Remer, y a Jimena Ugarte, abogada del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia. Las dos las tenemos aquí en el Zoom y les agradecemos mucho que estén con nosotros. Itzel, Jimena, ¿cómo han estado? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Muchísimas gracias por el espacio. Gracias. Por tenernos aquí con la audiencia. ¿Cómo estás, abogada? ¿Bien? Hola, muy buenas noches. Pues bien, aquí con una buena noticia, por fin, después de tantos años. Y pues nada, muchas gracias siempre por el espacio y buenas noches a toda tu audiencia. Itzel, te voy a hacer una pregunta medio extraña, pero ¿qué le pasó a tu panza cuando te enteraste de la extraditación? ¿Qué le pasó? ¿Qué sintió? Es lo que me quiero referir. ¿Qué pensaste? Muy bueno, la sangre se vuelve densa, el estómago se convierte en un nudo, o sea, la experiencia afectiva que hemos tenido en tres años ha sido, y no tendría yo la posibilidad de terminar de contártelo, ¿no? O sea, el 2 de octubre fue brutal, ahora también, que nos digan que ya viene, pero que falta una firma, que alguien nos explique, y por eso la abogada aquí en línea con nosotros, ¿qué diablo significa que falta una firma? Ha sido muy violento por parte de las autoridades mexicanas, no dejarnos participar de nuestro proceso, no saber quién nos representa ya, ni cómo es que estamos siendo representadas. Yo creo que toda esta experiencia afectiva en todos estos años ha sido una gran enseñanza, y no hacemos más que seguir enfrentándolo, porque de ese tamaño es nuestra dignidad. ¿Has hablado con otras víctimas, Itzel, algo que hayan, a lo largo de este día, la noticia fue desde muy temprano, pero que algo que ustedes hayan conversado, hayan diseñado algún tipo de estrategia más allá de la legal? Bueno, ya se ha convertido todo en la estrategia de contención, ya se ha convertido en toda una herramienta, ¿no? O sea, es algo que llevamos de verdad practicando a diario, porque que haya una noticia no significa que no nos enfrentamos diario al proceso, de verdad, diario. Entonces, bueno, pues claro que estar en contacto es fundamental, sostenernos, acuerparnos, y sí me parece que lo que podemos compartir también tras conocernos profundamente, porque no es lo mismo aquel febrero del 2021, cuando no teníamos ni idea de quién era la de enfrente, y solo escuchábamos una historia que nos golpeaba de manera muy dolorosa, pero no sabíamos ni en qué trabajaban, ni a qué se dedicaban, ni cómo era su familia, ni cómo era su vida diaria, y ahora que nos conocemos tan de cerca, pues abrazarnos se vuelve más simple, por decirlo de alguna manera, pero también mucho más profundo y mucho más necesario, solo juntas podemos seguir. A ver, Itzel, entraremos en el terreno de la abogada, ¿no? Para que nos explique, abogada Jimena, exactamente cuando Israel dice es extraditable, pero tiene 30 días, el asunto da la impresión de que puede todavía pasar tiempo, pero me da la impresión de que ya ahora sí hay una fecha límite para esto o algo parecido, no sé cuándo sea, pero ya se pasó una etapa particularmente muy compleja, ¿no? No, claro, es muy relevante la determinación que ha hecho este tribunal, no gracias a las autoridades mexicanas, sino gracias a la colaboración de los medios de comunicación, como el de ustedes y a colegas que nos han estado informando de este proceso, pues nos fuimos enterando un poco, ¿no?, de lo que iba sucediendo con estas audiencias allá en Israel, entre ellas pues que él tiene representación jurídica que estuvo solicitando el diferimiento de diversas audiencias, pero también tuvimos conocimiento de que se fueron presentando los elementos probatorios que ellas, las denunciantes, pusieron en las carpetas de investigación en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. ¿Por qué entonces digo que es muy relevante? Este tribunal, a nuestra consideración, es como una especie de primera instancia en donde un juez ya determina que hay elementos mínimos, suficientes e idóneos para de menos conceder que probablemente sí existen los delitos y que probablemente él sí los cometió, y lo hablo en términos de probabilidad, porque recordando la presunción de inocencia, pues es así, pero evidentemente, y lo platicábamos desde antes, la tasa, pues el parámetro para que Israel pudiera determinar la extrabilidad de esta persona, pues era alta, la propia embajada de Israel lo dijo, Israel no otorga extradiciones, digamos fácilmente, si tiene que haber un análisis muy exhaustivo de los elementos probatorios que el Estado que solicita la extradición presenta, y entonces pues nos parece que en ese sentido la determinación que hace este tribunal el día de hoy, y que nos llega bueno hasta la mañana del 28 de marzo, hora México, es sumamente relevante, y nos pone un piso de mucho mayor probabilidad de que sí sea extraditado. Ahora, como todo juicio, como toda resolución de un tribunal, no solamente en México, sino en todo el mundo, en el marco del debido proceso, pues las personas tienen derecho a impugnar esas determinaciones, y es el caso que lo que nos enteramos, gracias también a un comunicado que acaba de sacar hace rato la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero es algo que ya sabíamos, él tendrá 30 días para impugnar esta determinación ante un tribunal superior. Entiendo, quiero creer, que es una especie como de apelación, un tribunal de apelación, en donde un tribunal superior resolverá las controversias que él ponga en su escrito, o las expondrá de manera oral, no sé cómo sea, y en ese momento imaginamos, y es que todo es como imaginamos y todo es consideramos, un poco basándonos en el conocimiento jurídico que tenemos, pues que quizá podría tener otra instancia, como es en México, que todavía se tiene el juicio de amparo, eso lo desconocemos. Pero al menos son 30 días todavía que él tiene para presentar esta impugnación, y posteriormente, pues no sé, considerando los tiempos, por ejemplo, de tribunales mexicanos, una apelación puede tardarse en resolver más o menos entre cuatro o seis meses, un año a veces, ¿no? Entonces, lo que consideramos muy, muy relevante, insisto, es como esta primera determinación, en donde ya un juez o un tribunal determinó si existen elementos para extraditar, porque se encontraron elementos para juzgar a una persona por los delitos de los que se le está imputando. Y dos, pues claramente seguiremos exigiendo a las autoridades mexicanas que ya la próxima vez que nos enteremos de algo del proceso de extradición, pues no sea por los medios de comunicación. Claro que agradecemos que sean estas agencias nacionales e internacionales las que nos informen, pero claramente no es la forma adecuada en que las víctimas tendrían que conocer sobre su procedimiento. Entonces, pues un poco estamos en eso, pero evidentemente es una buena noticia. Esto quería decir, en términos técnicos, legales, que el tribunal israelí tiene información que quién les hizo llegar respecto a casos como el Ditzel. ¿Cómo se enteró el tribunal israelí? ¿Se lo mandaron ustedes? ¿Se lo mandó ustedes al gobierno mexicano? ¿Cómo fue todo el proceso? No, las denuncias inician en la Fiscalía General de Justicia de la Sede de México por ser el fuero competente para el conocimiento toda vez que sucedieron aquí. Una vez que estas denuncias se presentan, se genera una carpeta de investigación y derivado de esa carpeta de investigación, es decir, a través de diferentes datos de prueba que tanto la Fiscalía generó en el marco de su facultad de investigación como nosotras aportamos, en el marco de la facultad que tenemos de Coachubar, se determinó la solicitud de una orden de aprehensión. Esta solicitud se genera ante un juez de control, también en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, y el juez de control en un primer momento determina que hay elementos suficientes para otorgar una orden de aprehensión. Al momento en que tenemos la orden de aprehensión, tanto la Fiscalía como nosotras, digo, nosotras, las mujeres aprehensiantes, se empieza a hacer el cumplimiento, a generar el cumplimiento de esta orden, y es cuando descubrimos que él ya se había escapado al Estado de Israel. Y, pues bueno, ahí es cuando empieza este veacrucis, pero esto fue hace tres años, ¿no? Y entonces, pues el Estado de Israel no tiene, o el Estado mexicano y el Estado de Israel no tenemos un tratado de extradición, y entonces las extradiciones son facultad de la Fiscalía General de la República y de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Entonces, la Fiscalía de la Ciudad de México manda todas estas carpetas de investigación a la FGR, para que la FGR a su vez pueda enviarlos al Estado de Israel, y lo que entendemos es que es la figura del Ministerio Público de Israel quien lleva a cabo la preparación de todos los argumentos basados en estas carpetas de investigación iniciadas en la Ciudad de México para presentar su caso ante el tribunal. Y eso sucede en octubre del año pasado, cuando un juez determina que efectivamente se va a abrir el procedimiento, y es cuando lo detienen, que fue en octubre del año pasado. Posterior a ello, pues él presenta recursos, entendemos que fue así, pero toda esta, y luego le cambian la medida cautelar, que ese es como otro tema. Pero entendemos que toda esta representación se basa, bueno, no lo entendemos, o sea, toda esta representación se basa, pues justamente en las carpetas de investigación, en los dichos de ellas, en sus testimonios, en los datos de prueba que se aportaron a estas carpetas, y que así literal se llevaron a la FGR, lo que nos ha comentado la FGR es que también tuvieron que abonar y argumentar, ¿no?, para poder sostener esta solicitud de extradición. Eso lo mandan a Israel, y es Israel quien pues lleva todo este procedimiento ante los tribunales e instantes de ese país. Recientemente, Itzel, cuando fue entrevistado, cuando ahora sí que materialmente lo encuentran hasta, diría yo, con cierta casualidad, en las calles de Israel, decía, eso no es así, y ya verán, todo es diferente. Creo que esto es el gran, uno de los grandes reveses que va a vivir Andrés Remer para todo indica su inevitable extradición, ¿no? Bueno, me agradezco mucho el énfasis que haces en ello, y también quiero hacer mención que ante la puntual y necesaria explicación jurídica que el abogado Ugarte acaba de compartirnos, hay algo con lo que yo me quedo y con lo que me voy a dormir por lo menos la noche de hoy. En algún momento supimos que el Estado de Israel no acostumbraba a extradiciones, por decirlo de alguna manera. En algún momento Andrés osó decir incluso que no nos conocía después de habernos privado de libertad y abusado sexualmente, entre otras cosas, ¿no? Pero bueno, él osó decir que no nos conocía. Hoy, el Estado de Israel, no el Estado mexicano, el Estado de Israel encontró elementos probatorios suficientes para decir que él es extraditable. Hasta hoy sigue siendo profugo de la justicia, y lo estamos esperando, porque esos elementos mínimos se convertirán en máximos el día que esté aquí dando la cara. Muchas mujeres lo denunciamos y lo estamos esperando. Somos decenas y decenas de mujeres. Y Andrés debe saber que se le acabó la oportunidad de violentarnos, que se tiene que enfrentar a la justicia, que la impunidad no siempre existe, y este es el gran ejemplo y el precedente que vamos a sembrar, y que venga a intentar defenderse, porque estamos listas para enfrentarlo. Déjame preguntarte, abogada, por último, y también, bueno, indirectamente, Itzel, porque lo habrás pensado, de repente resulta que jamás ataca a Israel, más allá de todo lo que pasó. Y el mundo, ese mundo en el cual ustedes seguían, estaban siguiendo directamente, coloca a Israel en un estado, a cierto punto de excepción. ¿Qué pensaste, abogada, cuando pasó todo eso? Me imagino que has de haber dicho, más allá del drama de la guerra, que ya no es tanto guerra, como hemos visto últimamente, ¿no? Pero te diría, ¿qué pensaste ahí? ¿Qué reflexiones de índole legal y personal hacías, incluso platicando con Itzel y con todas las mujeres que fueron violentadas? Bueno, la reflexión colectiva que tuvimos y lo platicamos en su momento, pues, a ver, en primer lugar hubo una reflexión política sobre la situación que estaba sucediendo allá, en donde, bueno, claramente no se puede ser ajena a la violencia y al genocidio que está sucediendo, ¿no? Y que empieza a suceder. Y a la situación que, pues, ahora hemos visto cómo se ha ido incrementando de una manera terrorífica y con absolutas violaciones de derechos humanos. Entonces, en el marco de ello, pues, claramente nos parecía que el asunto de Andrés iba a quedar en décimo lugar de relevancia, ¿no? En el Estado de Israel. No obstante, también tuvimos esta reflexión y la expusimos al momento en que él fue detenido, perdón, bueno, digamos, después de que fue detenido y que empieza el 7 de octubre, pues, también tuvimos la reflexión de la necesidad de que si bien la situación de guerra o de violencia que se estaba viviendo en aquel territorio pudiese parecer que dejaba en un segundo plano el caso de Andrés Römer, lo vimos más bien como un asunto en donde no estaba deslindado. ¿Por qué? Porque la violencia contra las mujeres, más en el marco de violencias feminicidas como las que vivimos en México y en América Latina, pues, se ha considerado que también las mujeres podemos llegar a ser botines de guerra, ¿no? También las mujeres vivimos unos efectos diferenciados cuando se tratan de situaciones de conflictos bélicos y también las mujeres muchas veces, las mujeres, las niñas, los niños, pues, llevan la peor parte de estos procesos de ataques como los que está pasando en Gaza. Entonces, si bien pudiese haber parecido y discursivamente se hizo ver como, bueno, ante una guerra, el caso de Römer queda atrás, pues, no era así. Porque al final del día, comparar, por supuesto, las tragedias y los horrores que se están viviendo allá, la violencia sexual, y es algo que estamos también peleando en el marco de este caso, pero también de otros procesos que acompañamos en contra de la prescripción de los delitos sexuales, tiene que considerarse una grave violación de derechos humanos. No puede ser que un tema, digamos, como de violencia, de guerra, de conflicto bélico y de intereses políticos, siempre deba de estar por encima de la violencia contra las mujeres, porque la violencia contra las mujeres es un asunto de orden político, es un asunto de orden público, es un asunto de orden internacional y de parar esas graves violaciones de derechos humanos. Entonces, siempre consideramos e hicimos énfasis en este análisis colectivo político que hicimos sobre esta situación que teníamos que resaltar el hecho de la relevancia justo de que el Estado de Israel reconociera y no protegiera a un violador, a un agresor de mujeres, incluso ante la situación de guerra en la que se encuentra. Y nos parecía que es fundamental. Itzel, les mando un saludo, Jimena. Gracias por su participación, gracias que estuvieron con nosotros. Y como saben, seguiremos con el asunto, veremos esos 30 días qué significa, y como bien decías, abogada, veremos cuál es el proceso interno legal que sigue un país como Israel respecto a estos casos. Gracias, Itzel. Muy buenas noches. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Gracias, abogada. Muchas gracias, buenas noches. No, al contrario, gracias. Hasta luego, buenas noches. Gracias. Hoy leí algo que me llamó la atención del New York Times. Reconoció al New York Times el día de hoy que habló de la violación a dos mujeres israelíes que no era cierto. Se tuvo que desdecir, ¿eh? Para que vea de qué tamaño andan las cosas en el marco de la guerra o de cómo se llamen ahora las cosas. Vamos a hablar sobre la reacción después de la pausa de los policías de Campeche tras el respaldo del presidente López Obrador a la gobernadora Laida. Vamos y regresamos. Queridas y queridos, ¿cómo están? Salvador Garrido Márquez. Mi querido Luis Octavio, muy bien. ¿Y tú qué tal? ¿Qué vamos a tener el programa el próximo lunes? Pues muchas sorpresas y dos invitados súper especiales. Mary Rose y Ricardo Lechuga para hablar de... Fundación MGAS y, por supuesto, temas de actividades vulnerables con Ricardo Lechuga. En materia de prevención del dinero, no te lo pierdas por... El Alto Televisión todos los lunes, 4 de la tarde. Aquí los vemos, queridos y queridas. Chau, bye. Chau, bye. En las plumas del Heraldo de México, la senadora Claudia Ruiz-Massio escribe del atentado en el Krokus City Hall de Moscú. Desde los primeros días de marzo, Estados Unidos advirtió sobre el riesgo inminente de un atentado terrorista en esa zona. Alerta positiva en medio de las tensiones entre los gobiernos. Sin embargo, la supuesta omisión rusa ha contribuido a las dudas sobre la posibilidad de que el gobierno de Putin use el atentado para fortalecer el apoyo interno y renovar el sentido de urgencia de la guerra en Ucrania. En esta Ruta 2024 estamos listos. Contamos con el mejor equipo desplegado en toda la República. Para darte la información más importante antes que nadie. También nos meteremos en las redes sociales de las y los aspirantes. Estaremos con las y los protagonistas de esta Ruta 2024. Encuestas, conteos y cifras que marcarán el rumbo de esta selección. Platicaremos con expertos. Analizaremos paso a paso los temas, los asuntos más importantes. De esta que es la contienda más importante y más grande de los últimos años. En esta Ruta 2024 nuestro compromiso es con la información oportuna y veraz. Con las noticias que importan y el periodismo que cuenta. Todo lo que necesitas saber. Aquí, en Heraldo Televisión. Toda la inspiración que necesitas nosotros la tenemos. La H que te inspira. Síguenos en Pinterest de El Heraldo. Oh, no. Tu casa se ve vieja y deteriorada con esa suciedad pegada. El moho y los hongos. Limpiar los sitios altos y difíciles de alcanzar es casi imposible. Las escaleras inestables con un cubo y un cepillo son un peligro y las empresas de limpieza profesional te costarán una fortuna. Ahora existe una forma mejor de limpiar en altura y decirle adiós a esa suciedad inalcanzable. Presentamos Starlife Telescopic HydroCleaner. La escoba telescópica de lavado que limpia, enjabona, friega, escurre y enjuega todo en uno. Ahorra tiempo y dinero. Conecta el mango a la manguera de tu jardín. Rellena y ajusta el depósito de jabón. Extiende la vara telescópica a la altura que necesites y listo. El depósito de limpiador incorporado proporciona la cantidad justa de jabón mientras miles de cerdas de calidad profesional se combinan con las boquillas de agua de alta intensidad para limpiar en profundidad y hacer que todo se vea como nuevo. El Starlife Telescopic HydroCleaner tiene una longitud máxima total de hasta casi 5 metros. Así podrás limpiar esa suciedad de difícil acceso. Suficiente para limpiar ventanas en la primera planta, eliminar hongos de las canaletas y de las tablas de acero, limpiar bichos y suciedad del parabrisas de vehículos altos, incluso puedes lavar los paneles solares para que mantengan su máxima eficiencia todo el año ahorrando energía y dinero. Su almohadilla facilita la limpieza de vidrios y superficies delicadas. Le das la vuelta y el escurridor de goma deja los cristales impecables. Por eso, si está muy alto, hazlo con HydroCleaner. Tiene con el mango extra largo de cómodo agarre, el cepillo de calidad profesional, la almohadilla de goma espuma y el escurridor de goma, disponible en 5 metros y 7 metros y todo por el bajo precio que ves en pantalla. Consigue algo que te resolverá los trabajos difíciles. Starlife Telescopic HydroCleaner. Llámanos. Este viernes en Al Estilo de Paulina Bascal te enseñaremos a hacer unos ricos camarones dinamita. ¿Sufres de bipolaridad? ¿Cuál es la mejor forma de tratar este trastorno? Bueno, pues nuestra especialista responderá todas nuestras dudas. En la cocina disfrutaremos de los sabores europeos con un delicioso pastel Marjolaine que prepararemos con el talentoso actor y cantante Pedro. Todo esto y más Al Estilo de Paulina Bascal 11 de la mañana por Heraldo Televisión. Bueno, luego de que el presidente Nesmane López Obrador mostrara su respaldo a la gobernadora Laida Sanzores tras el conflicto que existe con el gremio de policías, los uniformados han hecho un llamado para que el 13 de abril se lleve a cabo una mega marcha sobre el malecón. ¿Por qué el 13 de abril? Porque resulta que el 13 de abril es cuando regresa de vacaciones la señora gobernadora. La noche de ayer los policías tuvieron una asamblea en conjunto donde reprocharon el respaldo por parte del mandatario. No le está informando debidamente la gobernadora al presidente de lo que está pasando. Esto es parte de lo que los policías de Campeche le recriminaron al presidente. Siempre lo hemos apoyado, señor presidente, porque sabemos que es un hombre sensible y justo. Entonces, si usted mismo siempre ha dicho a todo México, el pueblo pone y el pueblo quita. ¿Por qué ahora usted nos traiciona así? Bueno, la gobernadora Laida Sanzores informó que se reunió con policías estatales acompañadas de Marcela Muñoz, titular de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, en donde dice que seguirán trabajando y que no escatimarán ni un peso por la buena policía. Sin embargo, los otros policías afirmaron que la reunión fue solamente con el personal que está en la Academia de Policía, lejos de considerar a la gran cantidad de elementos policíacos que están en operaciones con una placa que los certifica como agentes de funciones, por lo que negaron estar de acuerdo con cualquiera de los acuerdos que hayan sido tomados por una minoría. A ver, Roger Cornelio es vocero de la Asociación Civil Más Vida, Más Familia. Roger, te saludamos con gusto, ¿cómo has estado? Muy buenas noches. Hola, don Javier, buenas noches, ¿cómo está la orden? Gracias. ¿Qué piensa de todo esto? ¿Dónde le damos vuelta? ¿Cómo le encontramos la cuadratura al círculo? ¿Qué tan responsable cada vez va siendo la gobernadora? ¿Qué pasa? ¿Qué ve, Roger? No, no hay, no se ve a corto plazo una solución de parte de la gobernadora, de parte del gobierno del Estado. Ella ha tratado desde el principio con mucha frivolidad del asunto, con mucha ligereza y la gente se pregunta, ¿qué tanto compromiso, cuál es el capricho de no correr a una de las personas responsables del operativo fallido que provocó toda esta causa, toda esta movilización? Lo provoca la titular de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana. Entonces, la declaración de ayer del presidente que le da todo el apoyo a la idea de Sonsores cayó como un balde de agua fría. Hay mucha gente que se siente obradorista, que se siente identificada con el presidente y mucha gente de la policía y mucha gente de la que marcha, por supuesto, de las movilizaciones. Entonces, se ve muy difícil, Javier. Oye, Roger, los policías que se reunieron con la gobernadora y con la secretaria Marcela, pues digo, también forman parte del cuerpo policíaco, pero todo indica que son una minoría y parece que estaba medio acomodada la reunión, ¿no? Pero pregunto. Es el típico esquema, estilo de dividir policía bueno, policía malos, ciudadanos buenos, ciudadanos malos. No va por ahí el asunto, la solución. Obviamente, hay 1.300, 1.400 policías, hay ocho que están en protesta permanente desde hace 15 días, ya cumplió, cumple 15 días. Entonces, no hay manera de respetar esos acuerdos, no hay ninguna garantía de que esto se vaya a resolver porque el primer punto del pliego petitorio en salida de Marcela Muñoz, aquí la pregunta es por qué la sostiene, por qué el presidente le da el apoyo, no tiene la información completa. La gente en Campeche está caliente y esta convocatoria para el sábado 13, pues si ya marcharon la primera marcha fue de 1.500 personas, la segunda de 6.000, esta de 15.000, ¿de cuánto tiene que marchar y movilizarse la gente de Campeche para que le hagan caso a los policías y se le haga justicia y corran a Marcela Muñoz? Ya el término de fuera a Marcela Muñoz ya cambió a fuera a Laida que está pidiendo ahora juicio político para todos los responsables y sobre todo ya para también la gobernadora. Ya trascendió. ¿Qué personas marchan, Roger, más allá de los policías, ciudadanos? ¿Quiénes son los que están acompañando estas 15.000 personas que marcharon en la última ocasión? ¿Quiénes son? ¿Son gente de dónde? ¿De dónde participa? Es impresionante ver cómo las familias de los policías incluso sacan pancartas ahí nada recomendable y dicen aquí somos la mamá de los policías y estamos marchando. Es la familia de los policías, los vecinos de los policías, las comunidades, las colonias que conocen a los policías y las asociaciones civiles que están solidarizándose con los policías, con las mujeres, policías sobre todo, colectivos, ciudadanos, feministas, el Comité Ciudadano, Más Vida, Más Familia, Somos Más, Alianza Cultural, son los que convocan a apoyar a los policías y se ha tratado de tergiversar el manipular de que están detrás partidos políticos en lo absoluto. Yo he marchado las tres veces y no hay partidos políticos con sus camisas y con sus banderas, no, no, en lo absoluto. Lo que sí hay son militantes de los partidos que marchan con su camisa blanca sumándose como ciudadanos a esta movilización, Javier. El presidente asegura y les ha dicho no se dejen manipular, están siendo manipulados, ¿qué piensas de esto? No, no hay tal manipulación, yo te lo puedo garantizar a menos, a menos que se preste a una manipulación el hecho de que en esta última marcha se canceló el servicio de transporte público. Entonces, ya la gente de las colonias no podía llegar al centro de concentración de la marcha. Entonces, ¿qué hicieron? Acudieron al ayuntamiento que es de Movimiento Ciudadano, acudieron a pedirle apoyo. El ayuntamiento tiene una ruta, un parque vehicular y que lo puso a disposición facilitándole a la gente el acceso a este lugar. Si se piensa que eso es manipulación, yo creo que es muy barato esa idea, que quieren vender esa idea, Javier. No, no hay en absoluto ningún partido detrás de esta movilización. Se fue de vacaciones la gobernadora, me dicen. es cada año, cada año se va a ir a vacaciones, inclusive, de manera de broma, estaba diciendo, el común de la gente comentaba de que ya había tardado en Campeche seis, siete días la gobernadora por este caso, por este suceso, por esta protesta y decía, ya rompió récord la gobernadora, ya estuvo en Campeche una semana corridito. Se va ella como cada año y se va de vacaciones. Me imagino, supongo, que ya sabía que el presidente iba a dar todo el apoyo y se siente ella en libertad de decir que aquí no va a pasar nada. Esto, le están apostando al cansancio de los que protestan, le están apostando al cansancio de la sociedad que deje de manifestarle su apoyo a los policías. Es impresionante, Javier, cómo llega la gente, la ciudadanía, los que venden tamales, le llevan una olla de tamales, y los que venden elote van a llevarle comida a los policías. Entonces, esa solidaridad es lo que le están apostando a que se termine, a que se debilite y yo no creo que eso vaya a ocurrir. Esto, al contrario, es como bola de nieve, va creciendo de menos a más. Roger, la esencia del problema está en qué. ¿Qué pasa con los policías? ¿Qué ha pasado con Marcela y los policías? ¿Dónde encuentras ese centro fundamental? Mira, lo han tratado de manejar como una especie de xenofobia en absoluto, Javier. Cuando llega la gobernadora, lo primero que hace es que se nombra un gabinete. Usted ha en su derecho de nombrar a quien quiera ella en el gabinete y bienvenidos a Campeche la gente de fuera que viene a trabajar y a sumarse al desarrollo económico. lo que no permitió la gente de Campeche es que vengan a gobernar y más que a gobernar, a gobernar con soberbia, con arrogancia, despidiendo a la gente de bajos salarios bolócratas de años sin ningún recato, sin ninguna liquidación ni nada. Pero no es nada más eso. En el programa Martes de Jaguar la gobernadora cometió un desliz, una ligereza en su expresión cuando Marcela se queja y dice me están atacando mucho los periodistas Laida, la prensa me ataca y yo pensé que había prensa fina en Campeche y veo que no, veo que son corrientes y le dijo la gobernadora no te preocupes Marcela así son los campechanos. Entonces cuando ella dice así son los campechanos le está dando un cheque en blanco a Marcela Muñoz para que ofenda, denigre, pisotee la dignidad de los policías por supuesto de las mujeres policías hay narrativas de terror, terroríficas de lo que ya pasa en la corporación policíaca los obligan a delinquir bueno esto creo que es común en todo el país pero aquí no se tenía eso de tal suerte que fue creciendo en el área administrativa en el área operativa las mujeres los motociclistas se les cobran por utilizar la moto les cobran tienen que traer 10 infracciones al día si no los arrestan o se lo descuentan todas estas violaciones se están denunciando pero les tenían puesta la soga la bota en el cuello y no sabían hasta dónde podían llegar hasta que sucedió este operativo fallido en el penal de San Francisco de Coben donde fueron violentadas 30, 38 personas entre ellos 11, 12 mujeres pues en las narrativas desgarradoras pues no es necesario revictimizarlas narrando lo que les pasó allá en el penal de San Francisco de Coben y entonces lo que se pide ya basta de aguantarles casi dos años y medio a esta gente y ya llegó fue la gota que derramó el vaso de este operativo fallido ¿qué pasará el 13 de abril para cerrar Roger? el 13 de abril lo que va a pasar es una manifestación ya creciendo yo creo que se van a sumar pescadores artesanos empresarios se van a sumar más gente de la sociedad civil se calcula 25 mil personas 30 mil personas es en verdad impresionante Javier y nada más como un dato curioso hace 27 años en 1997 quien encabezaba estas manifestaciones era precisamente Laida Sanzores hoy la cuestión ha dado un vuelco un giro de 180 grados y ahora las manifestaciones son en contra de Laida por proteger a Marcela Muñoz si sale Marcela Muñoz yo creo que esto se desactiva esto se vuelve a la normalidad y poco a poco tendría que recuperarse la confianza de los policías en su gobierno era pregunta penúltima Roger porque la última es ¿por qué crees que Laida protege a Marcela? Hay dos tres versiones bastante comprometedoras de los cuales se dice no tengo pruebas pero sí no me queda la menor duda de que eso puede ser que gente allegada a Marcela ayudó a financiar la campaña que hay un tipo de complicidad por allá bastante delicada temas que no me gustaría mencionar muy delicados no tanto en la vida personal sino en la cuestión que tiene que ver con el narcomenudeo crimen organizado delincuencia pero sí muy delicado el asunto y por eso el presidente avala lo que pasa Javier muy delicado el momento que vive Campeche te mando un saludo Roger Cornelio muchas gracias y muy buenas noches gracias a ustedes buenas noches gracias bueno vámonos con Gaspar Betancur él se encuentra en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México llegada salida de turistas a esta honorable ciudad mi bueno vámonos contigo te saludo muy buenas noches igualmente Javier Auditorio como bien señalas nos encontramos en la terminal 1 del aeropuerto internacional de la Ciudad de México Benito Juárez en este sitio las autoridades de la terminal aérea reportaron un incremento del 10% en las actividades que se están realizando en este sitio tanto en la terminal 1 como 2 pero también señalan que todas estas actividades se están llevando a cabo sin retrasos y sin aglomeraciones en estas terminales aéreas podemos observar a un número considerable de personas en esta que es la puerta 8 también señalar que en todas las pantallas que hemos recorrido de estas salas las operaciones están apuntadas a tiempo tanto salidas como llegadas y de igual forma en este sitio las arterias que colindan el caso del circuito interior del viaducto del eje 1 norte de la calzada Ignacio Zaragoza se muestran con mínima afluencia de vehículos y muy buenas condiciones para llegar a este sitio debido a este periodo vacacional sin embargo no hay que confiarse Javier hay que salir con anticipación para realizar todos los trámites necesarios en este sitio o para poder recoger con calma a las personas que llegan a esta terminal aérea por lo pronto el reporte que les tengo con normalidad las operaciones que se realizan en este sitio y la afluencia a pesar de este incremento del 10% Gaspar Betancur saludos muy buenas noches buen regreso gracias buenas noches continuamos pendientes vamos a una pausa vamos a regresar con un tema muy importante en estos días yo le diría hasta en la ciudad huele en esta ciudad huele 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 los incendios y no estoy jugando se lo digo en serio huele los incendios en las noches pausa ya no me alcanza para la renta voy a buscar un trabajo para ayudarles pa no mijo ya sé que no puedo caminar pero puedo trabajar pero por favor confía en mi si puedo no hijo no puedo darte el empleo en el partido verde proponemos que las empresas que contraten a personas con alguna discapacidad puedan deducir el seguro social y los impuestos de ese empleo gracias a la nueva ley ya me contrataron más te vale que le sigas echando ganas a la escuela propuestas de las candidatas a diputadas y senadoras del partido verde este 2 de junio el pueblo de México solo tiene dos opciones continuar y avanzar con la transformación o regresar al pasado de corrupción y de privilegios dicho de otra forma construcción de la paz o guerra derechos o privilegios un México para todos y para todas o un México para unos cuantos sigamos haciendo historia con la transformación con honestidad resultados y amor al pueblo Claudia Sheinbaum Presidenta Candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia Morena Bueno, actualicemos el tema de los incendios forestales en nuestro país la Comisión Nacional Forestal informó que se encuentran activos 126 incendios forestales distribuidos en 19 estados de México del país es una con una afectación aproximada de 8.669 hectáreas se reporta un aproximado de 8.200 combatientes de distintos organismos de gobierno que ayudan a controlar el fuego yo espero que haya suficiente organización porque ya ve que muchos organismos han sido descentralizados o han sido desaparecidos que tienen que ver con Fonden y con todo este tipo de cosas bueno le cuento que de más de 100 incendios activos hasta este día en 29 casos las regiones afectadas son una veintena de áreas naturales protegidas una de las que tiene mayor impacto es la que se llama el cañón del río blanco ubicado en Maltrata Veracruz según el informe diario de la CONAFOR las regiones más afectadas incluyen Estado de México 25 incendios Chiapas 20 Michoacán 17 Guerrero 13 Lamentablemente también se confirmó el fallecimiento del quinto brigadista durante los esfuerzos de combate contra un incendio en el Estado de México Hablemos del tema para continuar conversando de esto Yatsiri Pando Medina líder de Climate Reality Project y secretaria técnica de la Comisión de Medio Ambiente Recursos Naturales y Cambio Climático del Senado de la República Yatsiri como siempre gracias ¿Cómo has estado? Muy buenas noches Muchísimas gracias buenas noches al contrario gracias por la invitación ¿Qué diríamos de lo que está pasando? ¿Causas, efectos? ¿Qué es lo que está sucediendo? Además se habló de que a lo mejor hoy llovía en Veracruz pero creo que a la mera hora no llovió hace mucho calor y no deja de hacer ¿Qué ves? Pues quiero comentar o quiero comenzar comentando que digamos que los incendios como tal son una parte necesaria o importante también para la naturaleza para los ecosistemas siempre y cuando estén controlados recordemos que durante el año hay dos etapas o dos épocas en las que se presentan más incendios en el país pero para eso tenemos la prevención es decir hay que prepararnos para los incendios porque sabemos perfectamente que todos los años se presentan por diversas razones y obviamente también pues aquí va ligado a temas ambientales y temas de cambio climático entre más pasa el tiempo y entre más aumenta la temperatura están aumentando las sequías y pues entonces los bosques están perdiendo humedad los bosques son generadores de agua pero al haber este aumento de temperatura por el aumento de las emisiones es decir de todos estos gases de efecto invernadero como el metano el dióxido de carbono etcétera lo único que ocasionan es que cada vez haya más pues digamos los fenómenos son cada vez extremos ¿no? hay más sequías o hay más inundaciones y pues ahorita estamos en la plena época de incendios entonces ha habido un aumento terrible lo que va del primero de enero a estas fechas hay más de 400 incendios ¿no? se dicen que incluso hasta 600 incendios y por supuesto pues que las pérdidas de hectáreas y visualicemos que más de 8 mil o más de 10 mil hectáreas que son las que están siendo afectadas la verdad es que es terrible ¿no? es una pérdida brutal no solamente de árboles sino también de toda la biodiversidad que hay en el país en los bosques pérdida de suelos y pues es una deforestación terrible ¿no? además de todos los gases que se están lanzando hacia la atmósfera y obviamente pues también es un perjuicio a la salud de las personas que respiramos estos gases independientemente de lo inédito y de la situación por la que se pasa Yatsiri te pregunto ¿estamos haciendo lo que debemos hacer? ¿tenemos instituciones? ¿no hemos desaparecido instituciones que se encargaran de esto? ¿cómo estamos en ese sentido Yatsiri? pues también ha habido un cambio y si bien la CONAFOR la Comisión Nacional Forestal que es la principal encargada del tema pues de bosques e incendios como tal y el Centro Nacional para la Prevención del Desastres el Cenapred no han desaparecido como tal pues sí recordemos que todo el sector ambiental ha tenido un recorte presupuestal pues de más de casi el 50% ¿no? al menos con Afort de lo que va del 2018 para acá y sobre todo también del 2000 sí del 2018 para acá el 2012 para el 2018 también han sufrido un recorte muy menos de presupuesto de lo que se contaba hace seis años ¿no? entonces esto es terrible precisamente porque todas estas actividades de prevención que les comentaba que se deben de realizar antes de que comiencen los incendios y sobre todo en esta etapa en la que se están representando los incendios pues se necesita presupuesto para ello ¿no? entonces no solamente es un tema de capacitación obviamente para todos los combatientes y sobre todo porque ahorita el personal civil las personas que viven los comuneros las personas que viven aledañas a estas zonas que están siendo devastadas pues son quienes están también apoyando los incendios ¿no? pero se necesita presupuesto para capacitarlos para que tengan el equipo adecuado para que apaguen los incendios campañas de comunicación para expresarle a la gente qué es lo que no deben de hacer en estas áreas boscosas o en las áreas secas también se deben de implementar con anterioridad estas brechas de cortafuego ¿no? para provocar que evitar que los incendios se expandan de una manera más rápida y pues obviamente para esto todo se necesita presupuesto ¿no? entonces sí es grave es muy grave que se haya cortado el presupuesto a nivel federal pero también recordemos que pues los estados deben de contar con recursos que ellos mismos deben de manejar y pues también eso nos habla de que entonces en los estados está sucediendo este tipo a lo mejor de olvido a estas actividades que son tan importantes ¿no? y entonces todas las consecuencias que vienen después de los incendios son devastadoras porque los bosques y los árboles no se van a recuperar de un día para otro ¿no? a veces pueden pasar hasta décadas ahora lo que sí el gobierno federal tendría que hacer su parte también reconociendo que es cuestión de los estados ¿no? así es sí claro esta es una actividad que en la cual deben de coordinarse hoy tuvieron su primera reunión extraordinaria por lo que estuve leyendo todas las áreas involucradas pero estas reuniones deben de darse con anterioridad y por supuesto se deben de seguir dando ¿no? y sobre todo pues que veamos todas estas campañas de comunicación a mí me ha tocado ver gente en el bosque fumando esto está prohibidísimo ¿no? y la gente no debería de estar haciendo esto o saber cómo apagar una fogata o saber qué se hace o qué no se hace porque si bien muchos de los incendios pueden ser provocados hay estadísticas que nos dicen que la mayoría son por descuidos o porque la tierra está muy seca por las cuestiones que les comentaba también de la sequía obviamente la escasez la falta de agua recuerden que también estamos enfrentando una sequía extrema en el país y el año pasado también rompimos récords por temas de aumento de temperatura y de sequía ¿no? entonces esto no se va a acabar en este mes desgraciadamente va a continuar que eso es lo más peligroso entonces debemos de estar todos atentos la gente de estas zonas está desesperada porque no pueden apagar los incendios y pues lo que más hace falta es ayuda ¿no? y sobre todo capacitación a todas las personas para poder apagarlas porque no pueden tampoco los ciudadanos aventurarse a combatir los incendios y pueden en peligro sus vidas Yatsiri Pando te mando un gran saludo gracias no al contrario muchísimas gracias a ustedes buenas noches gracias buenas noches mañana a las 20 horas en hora del centro Heraldo Radio estaremos el referente 21 horas en hora del centro aquí mismo Heraldo Televisión referente de la noche bueno tenga buena noche vea un jueves santo que esté cruzando bien el puente que estamos teniendo pásela bien buenas noches descánsele adiós ¿estás harto de toda la loquera electoral? ¿no sabes ni qué está pasando? ¿te confunde la realidad de nuestro país? ¿le tienes miedo a la oscuridad? ¿qué? yo sí olvídate de todos los problemas seccionales con el circo del voto la contienda electoral explicada sin mano más ni teatro sí